Hola, hola mi querido y adorado colectivo. Vamos con un nuevo colectivo para ti, una nueva lectura. Vamos a ver ahora lo que nos quieren decir. Es una lectura única y exclusivamente para ustedes dos. Pero vamos a hablar de esa persona muy específicamente, la persona que tengas en tu mente. Si no tienes a nadie en tu mente, entonces quizás esta lectura la puedas ver, pero realmente a lo mejor no te va a resonar. Así que vamos a ver lo que nos dicen estas cartas exclusivamente para esa personita que tienes en tu mente. Mira, esta persona ahorita como que no puede venir a una reconquista. Hay algo que le está impidiendo a esta persona venir a reconquistar, venir de nuevo con una copa de amor. Hay algo que realmente le está atormentando, que no le deja tranquilo, que quisiera hacerlo, pero hay algo que le está impidiendo. ¿Qué será lo que le puede estar impidiendo a esta persona un regreso a pesar de que quiera hacerlo? ¿Qué será lo que quiere? Mira, mira lo que quiere. Es que mira, yo no vi la carta y mira lo que sale. Esta persona en el fondo quiere hacerlo. De hecho, ya le han salido dos cartas de copas. Esta persona te quiere. Esta persona piensa mucho en ti. Sí, pero ¿qué le está pasando a esta persona que realmente no se le hace imposible tener que venir? ¿Qué será lo que le pasa? Yo te veo a ti como muy tranquilo, muy tranquila. Como decir, yo lo que quiero ahora es algo serio. Si esta persona no me da, no me entrega lo que yo quiero que me entregue, que es la seriedad, yo no sigo en esta relación, ya tú estás más que claro, más que clara. Quizás a lo mejor esta persona tiene un impedimento muy fuerte por la que por ahora no quisiera volver, ¿sabes, colectivo? Muy probablemente me puede estar dando la sensación de que a pesar de que te quiere esta persona con el alma, con el corazón, pero parece ser que hay una traba muy grande, una cadena que no le está dejando a esta persona avanzar. Y de paso, tú lo que quieres es algo serio, algo verdadero, algo concreto, y a lo mejor esa persona no te lo puede dar. Mira, pero esa persona quiere venir a donde tú estás. Esa persona quiere venir y de paso tú también quisieras que viniera. Mira cómo salen cartas de copas. Voy a ver aquí qué otra cosa te van diciendo. Qué otra cosa más podríamos añadir a esta situación. Vamos a ver qué barbaridad, Dios mío, expresión total de tristeza en su rostro. Esta persona, ¿sabes? Una gran tristeza que tiene esa persona. Vamos a seguir sacando cartas y vamos a ver aquí. Mira cómo está esta persona. Realmente tú como que sabes que ya diste la última. Tú dijiste ya lo último. Ya tú diste la última palabra. Ahora, si esta persona no viene con la seriedad que amerita el caso, yo lo siento mucho, pero yo no voy a seguir en esta relación. Me la quiero mucho, de verdad, me hace mucha falta, pero esto no es lo que yo quiero. Ya está bueno. Ya no hay más. Si esta persona no puede, pues yo lo voy a respetar, pero yo quiero algo completamente serio. Aquí está llegando la persona. Sin embargo, aquí está regresando, entrando la persona. ¿Y tú sabes por qué? Oye bien, colectivo, aparte de todo, porque los recuerdos no le dejan en paz. Esta persona no puede con los recuerdos. Tiene que regresar. Yo no sé qué va a hacer. Esta persona va a romper cadenas. Esta persona se va a enfrentar al mundo, si es posible. Y va a dejar todo por volver. Sí que te lo digo. Ay, ay, ay. Tu dulce revancha está por llegar. Esa revancha no es más que el hecho de decirle o conmigo o sinmigo. O conmigo o con la otra persona, pero con las dos personas al mismo tiempo no. Entonces tú le estás dando categóricamente esa, digamos, esa decisión que le estás poniendo. Y sí, te estoy viendo que definitivamente esta persona va a regresar. Claro que sí va a regresar. Veo aquí también a otra persona que pueda estar por allí en la, en la, como en el banquillo esperando a lo mejor su turno. Pero sí que te lo digo, esta persona definitivamente deja a esta otra persona. Aquí está la otra persona de la que estamos hablando, con la que está ahorita tu persona especial. Hay un corte acá y hay de verdad un inicio de algo. Como decir, comenzamos algo nuevo tú y yo, te está diciendo esta persona. Así que esa expresión total de su rostro no le deja tranquilo, no le deja en paz. Y sí que veo que ya definitivamente hay una, voy a ver aquí estas cartas, ¿no? Pero veo que hay una definitivamente una decisión a tomar. El ser interno de esa persona ya le está diciendo, estoy contigo, termina de tomar tu decisión. Y quizás esta persona inclusive no ha podido regresar, quizás a lo mejor por orgullo, porque no quiere, yo no sé, como que no quisiera deshacer. A lo mejor está con alguien por un compromiso, está con alguien por quizás por algún interés especial. Está con ese alguien por una obligación, podría ser. Vamos a ver aquí qué dice. Mira, hay mucha esperanza esta persona de regresar y viene y va a romper con esa otra relación. Aquí la estamos viendo. Y sí, es algo justo, algo que corresponde. Y sí, lo único es que, como siempre, esta es la única parte de todas las que menos me gusta, ¿no? Y es el hecho de que esta persona también se va a sentir un poco como cierta, como te digo, como cierto malestar. Como decir, va a sentirse un poco como culpable por las cosas que ha hecho, ¿no? O por la decisión que toma. Por eso es que esta persona no había tomado decisiones tan rápido. Porque esta persona siente mucha culpa de las cosas que han pasado, de lo que puede suceder. Es una persona que sí que te quiere, te desea con el alma y el corazón. Una persona que quiere estar contigo de todas, todas. Aquí no hay duda. Aquí tengo dos arcanos mayores. El carro que sabe para dónde va esa persona. Está pidiéndole a su ser interno que le ayude. Es cierto. Tú con cierta presión para que esta persona termine de actuar y tomar decisiones. Pero sí que veo que sí, es cierto. Esta persona sí va a tomar decisiones. Definitivo. Va a tomar la decisión. Pero también le va a quedar como un dejo de culpa aquí con respecto a la otra relación. Así que sí, que lo va a hacer. Va a tomar. Aquí se ve también la justicia. Puede ser divorcio, inclusive. Que pueda estar llegando aquí. Un rompimiento y divorcio. Hay muchas esperanzas para una vuelta contigo de nuevo. Y sí, esa relación de esa persona con esa otra se termina. Vamos a ver aquí para ti. ¿Qué otra cosita más nos dicen las cartas? Mi querido, vamos a ver. ¿Qué otra cosa más nos dicen? Acá. Tres cartas. Tomamos tres cartas. Sí, viene para ti un cambio material y financiero. Sí, señor. Vienen nuevos cambios para ti y una alianza. Sí que hay, sí que hay muchas posibilidades de que esta persona definitivamente tome la gran decisión que tiene que tomar. Y para culminar, tres cartas más de acá. Y vamos a ver esas tres cartas que otra cosa nos quieren estar hablando. Vamos, pues. A ver. Alguien que se fue. Alguien con muchísima intuición. Y si mira, alguien que se tuvo que ir, quizás tú, porque tuviste que tomar tu decisión. Y ahora con muchísima intuición, esta persona siente que realmente es contigo con quien tiene que estar. Y viene mucha alegría. Viene un nueve de copas. Como decir, un cierre de un ciclo y un inicio de otro nuevo. Así que, ahí te voy dejando con esa lectura, mi querido y adorado colectivo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye, bye.